Hola mi gente, ¿cómo están? Soy Jonathan Garrido y les vengo a presentar mi video caminando por la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, Estados Unidos. Llevo aproximadamente 2 horas, 1 hora y media, 1 hora 45, caminando con una temperatura aproximada de menos 10, menos 11 grados, bajo el cero. Y nada, se preguntarán por qué me pongo a caminar casi 2 horas bajo esa temperatura, porque me gusta, me gusta hacer deporte, caminar es uno muy bueno, aunque no lo crean. Y nada, acá recorriendo una ciudad que muchos dicen que no es muy linda y todo, pero la verdad es que cuando uno camina conoce lugares muy lindos y tiene vistas muy lindas también. Como por ejemplo la que yo voy teniendo ahora en este momento, camino al Dowton y nada, especial, se puede ver allá en el fondo, el centro de Detroit. Y también, podemos ver, se ve poco, sí, al fondo también, el puente que da como paso a Windsor, Canadá. Y nada, este es mi primer video de caminata por el mundo, lo subiré a mi YouTube, a mi canal, que lo abro, lo voy a abrir ahora, o ya lo abrí, no recuerdo, para que le den like y compartir. Se despede, un gran abrazo, Jonathan Garrido, alias Joven Gama, un abrazo. Gracias.